Lo que yo considero que deben ser las políticas de Estado, que desde esta Cancillería, cada uno, ya viva en Colombia o en el exterior, debe interpretar, porque es lo que tenemos que tener presentes cuando salgamos al exterior o cuando analicemos problemas del exterior de la carrera diplomática. Es decir, mi aspiración como colombiano, que se tiene que juntar con la aspiración de todos ustedes, es hacer de todo esto un modelo que implique una visión del mundo completamente diferente. Los grandes ejecutores estamos acá. Tenemos que sacarle todas las veces más el pecho. Tenemos que ser gestores de la nueva revolución. Y con la ayuda de ustedes, porque le vamos a dar preferencia a la carrera diplomática. Esto no es para la clase política, esto no es para regalarlos, sino es para gozar de todos los conocimientos de ustedes, enriquecidos con esta nueva visión, que podemos darle una presentación diferente a Colombia. Yo ya combine que, salvo algunas pequeñísimas excepciones, el que haya renunciado se va.